Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui. Quieres un besito o un naki, una flota como Nara Saki, prendes los motores Kawasaki, en la ticota Jenny llegaron los Ananaki, no le bajes, el puri sobresale de tu traje, nos trajo panquisitos pa' que el Jenny no trabaje, es que yo me sé lo que ya crees que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, el puri sobresale de tu traje, nos trajo panquisitos pa' que el Jenny no trabaje.